Y cambiamos el tono de la información porque en Azcope, Rosario Cortijo asumió la alcaldía provincial y aseguró de que durante el proceso de transferencia se hallaron observaciones en la gestión de John Vargas. La provincia de Azcope cuenta con una nueva autoridad. María del Rosario Cortijo juramentó de manera oficial en presencia del gobernador César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso, partido por el que resultó ganadora en las elecciones del 2 de octubre. Saludando a su población, nuestra alcaldesa de la provincia de Azcope, licenciada María del Rosario. La alcaldesa indicó que en el proceso de transferencia se habrían detectado algunas observaciones que estaría dejando la gestión de John Vargas. En una de sus primeras actividades junto al gobernador en Trujillo, comentó que en los próximos días contará con el informe final. Hemos terminado el proceso de transferencia y bueno, hay ciertas observaciones, ¿no?, en las diferentes áreas que hemos recibido y que las haremos conocer en su debido tiempo, ¿no? ¿Hay algunos relacionamientos en obras de instituciones educativas? Claro, sí, hay algunas pues que han tenido ampliaciones, no se han terminado en su debido tiempo y otras más de algunas que han terminado y todavía no han tenido un adecuado proceso de liquidación, ¿no? En algunos distritos de Azcope, el agua de consumo humano no es segura, ni las redes de alcantarillado, que tienen más de 40 años, colapsan por sectores. Según la alcaldesa, la planta de tratamiento de agua no estaría funcionando correctamente. El sector salud también está olvidado. Postas y centros laboran con poco personal y una implementación deficiente. Recintos como el denominado Hospital San Francisco de Cartabio albergan médicos de Minza y de Salud, pero no están habilitados para hospitalización. Los balones de oxígeno y camas que entregó el exgobernador Manuel Jampén siguen empolvados. Es un elefante blanco que por razones de saneamiento básico del terreno, de repente no se ha podido invertir en eso, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo funcionar. También tenemos el centro de salud de Casa Grande, que necesitamos aumentar de nivel de atención para poder buscar la inversión, ¿no? Para la implementación. A nivel regional, la figura del gobernador César Acuña busque compensar lo que otras gestiones no hicieron. Desde Escope se pidió apostar por la obra de ampliación de la carretera Escope-San Benito, que conecta la libertad con Cajamarca. Y Janet Cubas Carranza juró como alcaldesa de la provincia de Chiclayo en mi Palacio Municipal ante